Osito, ven que ya estamos grabando ¿Cómo que ya estamos grabando? Jeje, ya estamos grabando Hola a todos nuestros Osifans, este es un nuevo Osifideo Yo soy Loli Y yo soy Iván Y bienvenidos a nuestro nuevo canal Eh, 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 eh Y queremos contarles que estamos muy felices porque nuestro primer Osifideo ha tenido muchos likes ¡Gracias a ustedes! Además, en dos días hemos tenido muchos hijos Y eso fue porque yo grabé el video y el Osifito no tuvo nada que ver Osito ¿Y cómo le iba a ser todo un éxito? Si se trataba nada más y nada menos que del fraude electoral que hizo Tamara Franco en el colegio Pero no le salió para nada bien Definitivamente cuando a Tamara no le salen las cosas bien Es, no me era la mala más buena Osito, ¿cómo así que la más buena? Si, es que... Están diciendo que también la más buena Estamos hablando, Osito ¡Mejor recibamos! A nuestro Osifio invitado de hoy ¡Bienvenido, Malopri! Gracias Ositos por su Osinvitación Osinvitación Oigan, está muy chévere su sed, se ve que lo han preparado harto, ¿verdad? Y que vamos a grabar el día de hoy, o sea Bueno, bueno, el reto de hoy consiste en lo siguiente Nosotros, Marito, te vamos a hacer unas osis preguntas Y si te equivocas, tienes que hacer uno de nuestros bailes ¡Suscríbete al canal! Gracias.